¡Los hombres y los 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 hombres! ¡Y donde está el barrio izquierdo de la pista! ¡A ver! ¡Levantando las manos bien de arriba la gente que gusta la cora! ¡¿Los que no se va a casar nunca?! ¡¿Dónde están?! ¡¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, eh, Júñez! Ahí para la voz de DJ 2, señoras y señores, para la red del micrófono. DJ, como dice, todo el mundo va a dar la mano y dice... Y dice... ¡En la mano, dice! Luego... convain.'" ¡Zúñez! 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 ¡Oh, requirements! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!